¿Qué es la construcción de los botiquines de la municipalidad? ¿Qué es la construcción de los botiquines de la municipalidad? Y eso para nosotros es nuestro fin último, es precisamente evitar que acontezcan los accidentes, porque tal como siempre lo sostenimos, nosotros podemos ayudar en prevenir los accidentes, pero desgraciadamente las consecuencias que se dirían de ellos son absolutamente azarísticas. Es decir, no son controlables ni por nosotros ni por nadie. Entonces la tarea y el esfuerzo está focalizado en prevenir la ocurrencia de estos accidentes. La inversión de esto asciende aproximadamente a 400.000 pesos, que es lo que estamos aportando, pero para nosotros la verdad es que el monto no tiene significado. Si bien no es un monto menor, creemos que lo importante es que venga a constituir la ayuda que realmente requieren los funcionarios municipales, tal como lo pensó el Comité Partidario. Hoy hemos recibido por parte del IST un importante equipamiento, una silla de ruedas, camillas, 39 botiquines que ya se han entregado a los establecimientos educacionales con una forma de ratificar el compromiso de la prevención del riesgo fundamentalmente en nuestra infraestructura, tanto el edificio consistorial, tanto el edificio consistorial, como los establecimientos educacionales y todos los otros equipamientos que tiene el municipio. Es un trabajo del Comité Paritario, que ha hecho un trabajo importante en capacitación, en generar una serie de elementos de seguridad también, y esto es una forma, una expresión para ratificar el trabajo que hemos desarrollado los últimos cuatro años, con el IST para mejorar fundamentalmente el estándar de calidad del servicio que estamos entregando ahora como estructura municipal a nuestros primeros clientes, que son los funcionarios, que son los que están trabajando plenamente, y también asegurarles a nuestros contribuyentes que frente a situaciones concretas hay una capacidad de reacción en los temas, digamos, de la seguridad. Gracias.